¡Oridra! No me das miedo. ¡Atacad! Necesitamos ayuda, Capitán. Podemos hacer volar las barricadas para pasar y tomar la posición enemiga si lidera el ataque. Capitán, reúnase conmigo en el campo de batalla. Busque el puntero azul brillante para guiarse. ¡A mi señal, borrad la trinchera! ¡Ya! ¡Viene la artillería! ¡Borrad la trinchera! ¡Vamos, vamos! Las fortificaciones enemigas están bloqueando la entrada a esa trinchera. ¡Los van a bombardear! ¡El trinchero se está huyendo! ¡Eliminad las fortificaciones! ¡Un poco más y tendremos toda la posición enemiga! ¡Le seguimos, Capitán! ¡Ya la tenemos! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Ah! 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 Con mi escudo puedo ocuparme de eso. Las municiones podrían causar daños en sus líneas de suministro. En algún sitio tiene que haber una forma de abrir esta puerta. Digga! ¡Suscríbete! Gracias. ¿Realmente eres el Capitán América? ¡Suscríbete! 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 Tu país te debe un asoldado. ¡Estos sidra están locos, capitán! ¿Qué clase de artillería era esa? ¡Suscríbete al canal! ¡Más propaganda enemiga! ¡Más propaganda enemiga! El campo de batalla cambia continuamente. Hay que estar preparados. Otro búnker enemigo. Están bien atrincherados. ¿Crees que nos ascenderán cuando le capturemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Más de la roja! ¡Más de la roja! ¡Gracias! ¡Vamos, soldado! ¡Enseguida! ¡Vamos, soldado! ¡Tengo que atrapar a ese soldado! ¿De verdad es usted, capitán? Vuelve con tu escuadra, soldado. Se alegrarán de verte. ¡Vamos! 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 No es un soldado corriente. ¡Taklun! ¡Rodeado al americano! ¡Vamos! 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 ¡Hail Hydra! ¡Hydra inmortal! ¡Vamos! 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 Al final son Conservative 문제 pins ¡Vamos! 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 ¿Vamos! VượngRL схazar el malo a lo largo del enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro búnker enemigo. Están bien atrincherados. Tiene que haber algún modo de destruir ese generador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!